Si fuera más guapa y un poco masquista Si fuera especial, si fuera bebedista Tendría el valor de cruzar el vago Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y no te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bocetazo al cristal Si nunca lo descubrirás De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas te espero, me hago pequeñita Y me pongo a pena Y así pasan los días, el lunes a viernes Como las golondrinas del poema De ver, estación, estación Frente tú y yo, caigo en el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me a la pequeñita Y me pongo a temer Y entonces ocurre Despierta en mis labios Produciendo un nombre Tarda mudando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se caña Y te acercas diciendo Yo no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo en directo Y el límite es de ti Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último sobrón De mi corazón 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 Gracias por ver el video.